Mirar más allá de esta pandemia para prevenir la próxima sin más demora. El Consejo de la Unión Europea adoptó este jueves una decisión para apoyar el inicio de las negociaciones de un tratado internacional de lucha contra las pandemias. El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, hizo por primera vez la propuesta de un tratado internacional sobre pandemias en el Foro de la Paz de París en noviembre de 2020. Un tratado garantizaría una distribución equitativa de los equipos de protección personal y de las vacunas para evitar que sean acaparados por los países ricos, como ocurrió en el último año. La idea cuenta con el apoyo de más de 24 países, entre ellos Reino Unido, Francia y Alemania, pero no de Estados Unidos. El 30 de marzo, líderes de todo el mundo se unieron a Charles Michel y al director general de la OMS Tedros Adhanom Yebreyesus en un llamamiento a favor de un tratado, aprovechando las lecciones aprendidas durante la pandemia de la COVID-19. Gracias. Gracias.